Jesús, necesitamos ser como tú, haz nuestro carácter más como el tuyo, ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor, Jesús, haz mi carácter. Un saludo cordial a todos los amados pastores y líderes de iglesias, quisiera aprovechar esta instancia para un poco relatarle lo que Dios ha hecho a través de la campaña de 70 días de hacer de la casa un hogar, del hogar un altar de adoración, un altar de oración. Esta idea de Dios la plasmó en nuestros corazones el equipo de pastores de nuestra iglesia, el templo evangélico cristiano de la avenida Irala que se llama acá en Santa Cruz Bolivia, una iglesia que tiene una movilización semanal de alrededor de mil asistencias, en más de 10 reuniones que tenemos durante la semana diferentes ministerios, diferentes actividades estratégicas y que los domingos tenemos una asistencia de más o menos unas 600 personas. En total estimamos que tenemos como iglesia entre 600 y 700 miembros. Es una campaña que tiene varios propósitos, o sea es multipropósitos. Lo que dije más el tema estratégico de llevar la oración y la oración del templo a la iglesia, porque eso es clave, que en las casas se ore, se alabe, se adore, se tengan devocionales en la familia. Eso es clave, eso es mucha fuerza espiritual. Gracias por ver el video.